La Compañera A ver, compañero, acá están los chicos. Gracias. Bueno, listo. Gracias. 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 Vamos a invitar a todos los vecinos aquí presentes si quieren plantear algo antes de hacer el abrazo. Si nos quieren hacer llegar su solidaridad. ¿Va? ¿Va? ¡Va? ¡Va! 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 Vamos a hacer, nosotros hicimos un volantito, pero lo que le planteamos es si quieran medir el viernes, eso de las 10 a buscar, que mi compañera Miriam va a estar y para el viernes podemos hacer volantes y le piden a ella. Pero lo vamos a tener con la nueva fecha, los que tenemos ahora dicen hoy. A ella la buscan el viernes que está con una mesita ahí. Ella seguro que va a estar, así que... Una cosita, varias cositas. Yo quería hablar más o menos en nombre de los profesionales, agradecer a los vecinos en primer lugar, a todos los compañeros también municipales de otros sectores que han venido a apoyar, a la gente del Valet que viene a apoyar, y también al arco político, porque acá hay un arco político general, o sea, no es un acto político este, pero han venido a apoyar todos los concejales, gente de la política, de la cultura, a los medios también que han venido, así que bueno, hay que agradecer eso, en primer lugar, a todos los vecinos. Y lo que tenemos que entender, me parece a mí, o hacerle entender al intendente, porque el intendente se maneja como si estuviera en el siglo XIX, él cree que es el dueño de todo esto. Volvemos a la época del neoliberalismo, ¿sabes? Entonces él cree que es el patrón que decide qué van a hacer los empleados y los peones si tienen que hacer tal cosa. Entonces esa es la lucha. Y lo primero que hace es tratar de vaciar el hospital, que es lo que está haciendo. Con los insumos, con los nombramientos de los profesionales, que está trabajando gratis. Bueno, acá tengo un ejemplo también, no solamente acá, con la gente de Valet, porque él cree que la gente trabaja gratis. Bueno, y estamos volviendo a esa instancia otra vez. Esta historia ya la vivimos, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Que la salud y la cultura no sean situables. Por eso, que entiendan que es un derecho constitucional la salud de la gente. Y sobre todo, que ha tenido unas expresiones bastante desafortunadas con el tema de que se atiende gente a lo mejor de otro municipio, haciendo toda una cuestión xenófoba de la situación, ¿no es cierto? Así que hay que tener cuidado con esas cosas y no dejar que empiecen con esos discursos que de a poquito, de a poquito van entrando y un día es insalvable la situación. Entonces, lo que no hay que perder es dejar que el intendente haga lo que quiera, porque esto es patrimonio municipal, esto es de la gente y de los vecinos. Yo hablo como vecino porque soy de Avellaneda y soy de acá, de Wilde, que es como la mayoría. Y esto lo pagó la gente, lo pagó cuando se impone esto, y es de los municipales patrimonios. Entonces, él no puede hacer lo que él quiere porque a él se le ocurre hacer una negociación política, porque hoy le conviene, mañana no le conviene. Y nosotros tenemos que estar por fuera de todo eso. Nosotros nos dedicamos nada más, él hace un número, entonces él se ocupa de hacer números, nada más porque a lo mejor le conviene, no sé qué historia hace. El hospital no es rentable en sí mismo porque la salud no se toma en esos términos, la salud se toma en términos de salud pública. Yo hablo como sanitarista y de ahí es donde hay que tomar la situación, que no quiere entender. Nosotros tratamos de presentar planes alternativos para que este hospital tenga viabilidad. este hospital es universitario, nosotros formamos chicos que van a ser los próximos médicos acá. Bueno, eso él lo tiene que saber y eso es lo que se está perdiendo. Nosotros somos un hospital escuela. Bueno, todas esas cosas no hay que dejar que pasen. No nos dejemos otra vez, como siempre, a cuestiones políticas de momento. Entonces, eso es lo que no hay que perder y no hay que dejar de luchar por eso. Eso es lo fundamental. Nada más.